Hermanos y hermanas, pidamos juntos al Señor la gracia para Karina y Lizardo, para que estén siempre con ellos y en ellos en tu amor. Roguemos al Señor. Te pedimos por el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sigan ayudándonos a acercarnos a ti. Roguemos al Señor. Te pedimos también por Karina, que entra a la vida sacramental del matrimonio, para que crezca en la fe, en sabiduría y gracia, y sienta tu amor a través del cuidado, protección y amor de su esposo Lizardo. Roguemos al Señor. Te pedimos también por Lizardo, para que exprese todo el amor que ha recibido de Dios en su esposa Karina y su familia. Roguemos al Señor. Y Señor, te pedimos especialmente por los padres también de Karina y de Lizardo, para que siempre los cuides y los bendigas todos los días de su vida. Roguemos al Señor. Por todos los familiares y amigos presentes, para que ellos acompañen y con sus oraciones siempre bendigan el matrimonio de Lizardo y Karina. Roguemos al Señor. Bien, vamos a presentar en este momento nuestras ofrendas. Te presentamos las hostias que representan el cuerpo de Cristo que será consagrado y será para nosotros alimento de salvación. Recibe lo Señor. Te presentamos el vino, que representa el sacrificio, el esfuerzo del hombre, que también será convertido en sangre de Cristo. Recibe lo Señor. Te presentamos el sirio, que es el símbolo de la luz de Cristo, que hoy reciben también Lizardo y Karina. Te presentamos también las flores, que son símbolo de alegría y del amor que se profesan Lizardo y Karina. Te presentamos el vino, que es el símbolo de la luz de Cristo. Te presentamos el vino, que es el símbolo de la luz de Cristo. Te presentamos el vino, que es el símbolo de la luz de Cristo. Te presentamos el vino, que es el símbolo de la luz de Cristo. Te presentamos el vino, que es el símbolo de la luz de Cristo. Te presentamos el vino, que es el símbolo de la luz de Cristo. Te presentamos el vino, que es el símbolo de la luz de Dios, que es el símbolo de la luz de Cristo. Te presentamos el vino, que es el símbolo de la luz de Cristo. Dios, que es el símbolo de la luz de Cristo. Dios, que es el símbolo de la luz de Cristo. Dios, que es el símbolo de la luz de Cristo, que es el símbolo de la luz de Cristo, que es el símbolo de la luz de Cristo. Dios, que es el símbolo de la luz de Cristo. Abunde en tu sierva, Karina, el don del amor y de la paz, e imite los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confíe en ella el corazón de su esposa Teniéndola por copartícipe y cohervera de una misma gracia y una misma vida La respete y ame siempre como Cristo ama a su iglesia Y ahora Señor te pedimos también por estos riesgos tuyos que permanezcan en la fe Y ame en tus proyectos que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres Y que fortalecidos con el Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud Vean ambos los hijos de sus hijos Y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el Reino Celestial Por Jesucristo nuestro Señor La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz La paz del Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para soñar. Los que van a recibir el cuerpo de Cristo pueden hacer una fila detrás de los esposos. Cantamos. ¡Gracias por ver el video! 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 El Señor esté hoy con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueda venir en paz. Demos gracias a Dios. Entonces nuevamente un fuerte aplauso para ellos y para ustedes también. Gracias. Muy bien. Fuertes los aplausos nuevamente por favor para Lizardo y Karina. Quizás desde la primera vez que se conocieron fue su primer beso muy apasionado. Gracias. 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 Gracias.